Muy, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar conmigo en esta noche. Quizás, no estoy segura, vamos a ver si confirmamos una fecha para febrero. Para esa gente que se quedó fuera, esa gente que quiere vivir la experiencia de mis conciertos, lo estamos pensando y en los siguientes dos días vamos a decidir si regresamos. I'm in LA Train No he ganado coronas Con pasos de belleza Cuatro horas, güey. ¿Sí? ¿Eres una perra? Perrísima. Perra de perras. Perra de perras. Oh my God. Me dice una muchacha que está por allá, dice Jenny no flores, no así lloro porque es increíble estar aquí en un escenario como este con gente como ustedes que canten las canciones que yo grabo, que me aplaudan, que me quedan. No es triste, 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 no es triste. Perra de perras. Perra de perras. Gracias. 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 Gracias por ver el video.